Guatemala. En estos momentos distantes, nuestros corazones están más unidos que nunca. Pronto volverás a visitar y disfrutar de la belleza que sólo el corazón del mundo maya tiene para ofrecer. Pronto disfrutará de su cultura, historia, naturaleza e imponentes paisajes, de sus alegres ritmos y peculiar gastronomía. Cada lugar te estará esperando con la calidez de su gente y su amabilidad. Pero hoy el mejor lugar es en casa. Es importante que lo hagas para que nuestro país tenga oportunidades y bienestar. Pronto volverás a recorrer esas calles empedradas, playas, cataratas, bosques, lagos, ríos, sitios arqueológicos, ciudades y mucho más. Guatemala, todos unidos lo vamos a lograr. Quédate en casa hoy para viajar mañana. Juntos saldremos adelante. Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAD